Con respecto a un movimiento, la persona que resultó lesionada es una persona mayor de edad, de 77 años de edad. Con respecto a un movimiento policial en la Matorra Final Final. Bueno, con respecto a este hecho en calle Matorra Final de esta ciudad, si bien en este momento no tengo el informe del hecho, sí se puede adelantar que se trata de una intervención policial a raíz del ingreso en horas de la madrugada entre 4 y 5 de la mañana de una mujer de esta mañana, entre 4 y 5 en nuestro primer local, quien aparentemente habría perdido su embarazo. Como así se toma conocimiento de que presuntamente el feto y la placenta se encontrarían en el domicilio ubicado en este momento en Matorra Final, donde en este momento está siendo consignado a la espera de la orden judicial para proceder a hacer las diligencias de rigor. Volviendo al tema de esta situación, usted dice que la vivienda está consignada a la espera de la orden de allanamiento a los fines de analizar la diligencia de rigor de algo que estime el caso. Para certificar que realmente hay un feto. Para certificar la existencia del feto en el posible feto y analizar las otras diligencias de rigor, sedicina de violencia o no, para determinar realmente cuál es la causal del hecho. ¿Se sabe si la mujer estaba acompañada en ese momento? No, lo único que se adelantó y lo que me adelantó la separada en este caso y consulté recién es que aparentemente esta mujer ya venía con problemas de un embarazo de riesgo, lo que se puede precisar. No obstante a ello, se espera de la orden judicial a los fines de determinar, digamos, hacer la diligencia de rigor y de ir a domicilio. ¿Se encuentra internada ya todavía? La mujer se encuentra internada en observación en el Socome local. ¿Llegó con sus medios al hospital o las va a buscar a la ambulancia? Desconozco por qué medios llegó a raíz de que la información no la tengo. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias.